¿Qué es un día muy importante para nosotros, para nuestra escuela y para nuestra carrera? Porque hoy se gradúan las primeras tres licenciadas en agroecología del país. Esta carrera es la única en su calidad en todo el país. Es la única carrera de grado específica de agroecología. Así que esto es un evento importante para nosotros como escuela, como sede y como institución. Soy licenciada en agroecología. Soy la primera licenciada en agroecología del país, lo cual recibirme fue un alivio enorme, ya que había un montón de expectativa y de ganas de que salga al mundo una profesional del área, de esta área nueva que es la agroecología, una carrera completamente novedosa. Hacer la carrera y recibirme fue toda una novedad, toda una búsqueda, digamos, porque era una carrera que había buscado durante mucho tiempo y no existía. Fue una novedad porque además de ser nueva la carrera, me mudé a Bolsona a estudiarla, a transitarla y fue novedoso también poder vivir en la zona y conocer toda la zona y hacer y trascender y abordar la carrera desde esa zona, desde la comarca Andina. Bueno, el tránsito en la carrera, la verdad que fue muy amigable, yo soy madre aparte, comencé a estudiar con mi hijo de dos años, así que bueno, también tuve el apoyo de tanto de mi familia como de la universidad, de los profesores, los cuales muchas veces fui a rendir con mi hijo o me permitían retirarme antes, pero bueno, obviamente siempre cumpliendo, pero yo vivo en Bolsón y la verdad que fue muy amigable. En cuanto al tránsito por la universidad, en lo personal lo viví muy amable y familiar. La sede del Bolsón es muy chiquita, lo cual hace que tengamos vínculos bastante cercanos y amistosos con los docentes y no docentes y compañeros, desafiante como toda carrera universitaria imagino y sí, un momento feliz de mi vida. Es una carrera que forma a los estudiantes para intervenir en procesos de producción agropecuaria pero con una mirada transformadora, transversal e integradora con otros saberes de la comunidad y del mundo científico. O sea que es una carrera bastante especial para la intervención en territorio, digamos.